En el primer momento en que te vi Empecé a mandar en tu ser A ordenarte cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Miren que viejo grande el que corrí Sin saber que me fuera a dejar Con las manos cansada de esperar Que vinieras a mis brazos a ser feliz Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó conmigo Y en el instante aquel Conmigo mi amor Para mirarlo más De frente Y ahora me mira con su parte de señora Y me promete tantas cosas importantes Que le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Que le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarlo más de frente De mi amor Por eso quiero tanto A Arica Patricia A María José A Luis Ángel Junior Y a Narcín María Los hijos de Lucio Es un orgullo grande para mí Contar con un cariño de verdad Que solo vino el mundo para amar Para entregarme todo y ser feliz Dios me ha concedido Aunque el amor Aquel que había soñado En el ayer Ese que nunca dejaré perder Porque si muere me mata el dolor Pero me acompañó La suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos mi amor Para mirarlo más De frente Porque me siento tan dichoso Que no puedo Decir el mundo lo contrario Lo daría Porque en mi rostro Se refleja la alegría Como cuando se acerca La fiesta en mi pueblo Y ahora me mira Con su parte de señora Y me promete Tantas cosas importantes Porque le sobra Tanto amor de mi padre Y ella se siente feliz A toda hora Pero me acompañó La suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos mi amor Para mirarlo más De frente Para mirarlo más Pero me acompañó La suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarlo más Para mirarlo más De frente Pero me acompañó De frente Y ella al fin se quedó Conmigo